Trigésima Séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2016 Del 17 al 29 de febrero La UAM, un universo de ideas Muy buenas tardes, en nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Coordinación de Extensión Universitaria y la Sección de Producción Editorial, queremos agradecer su presencia por esta honrosa participación de nuestra autora en el libro Besolario, contamos con la participación de la autora Citlaly Ferrer y nos acompañan a presentar el libro Marco Tulio Lailson y Leticia Herrera Álvarez. Vamos a dar comienzo, esperamos que sea de su agrado. Gracias. Pues la legendaria Feria Internacional del Libro en Minería, me acuerdo cuando las primeras veces que la visité, que todavía no me había mordido la literatura y estaba yo muy libre de pesar y ahora es completamente distinto. Agradezco mucho su presencia, agradezco al editor que siempre me saca canas verdes, ahora azules, pero le agradezco mucho toda su gentileza y atención también a Lilía Aguila por el cuidado de la misma edición y a mis amigos y escritores, Leticia Herrera Álvarez, la verdadera, la auténtica y verdadera, como ella dice, y a Marco Tulio Lailson, que además hoy es su cumpleaños, no llegaba, yo dije seguramente está borracho en una cantina y voy a tener que hablar yo de mí misma. Pero bueno, aquí están, me decían que si queríamos decir los grados, yo creo que los grados ya nada más pueden ser los etílicos, los grados académicos personalmente me parecen deleznables, conozco muchos doctores que dicen que hay que comer arroz porque tiene trigo, entonces los grados verdaderamente no me interesan. A ellos sí, a Marco Tulio sí le interesa, ya tiene un grado de maestro y Leti tiene grado, etílico no porque toma leche tibia, pero bueno, aquí estamos, este es el besolario que yo no lo había visto en papel, estoy muy contenta, espero que lo compren, hoy va a estar a 40 pesos, 40 pesos quiere decir caguama y media o qué, menos de una cajetilla de cigarros, quizá un par de condones, no lo sé, depende de si son extra largos o no, entonces aprovechen hoy a 40 y bueno, comenzamos primero las damas y luego los caballeros. Bueno, pues buenas noches a todos, muchas gracias a Citlali por permitirme compartir esta mesa, es un honor, ella ha sido también muy gentil, ha comentado en un par de ocasiones algún libro mío, así que siempre es un gustazo encontrarnos en torno a este trabajito que nos ocupa y que nos saca emociones, ideas y en fin, mil cosas hermosas. Bueno, vamos a ver lo que surgió en mí después de leer Besolario, que es un deleite, vamos a ver, esto se llama así, Besolario, Solario, Acción de Besar, Territorio Solar, Emoción Solitaria. Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana nos hace llegar el libro de poemas de Citlali Ferrer, en que la autora nos cuenta cómo es que se alcanza el lecho luego de enamorarse o cómo es que una pareja se enamora luego de estar en el lecho, un lecho vertical, acorde a nuestro tiempo, en que durante años se ha alimentado la pasión frente a la pantalla, hasta el merecimiento del descanso, agotados por la materialización última de la realidad virtual. Alejados del romanticismo del siglo XIX, que refería el exotismo de amores intercontinentales, amores internacionales al menos atraídos por el magnetismo de un acento distinto al pronunciar el protocolo del cortejo, el idilio tiene lugar esta vez en un paisaje trastocado, en que el sol no sólo procura calor a la manera de la tierra natal, sino que llueve en luz para regar lilos, moras, lulos, laureles, ciruelos, y de manera fundamental el árbol que enreda sus raíces entrepiernadas bajo la sábana hasta elevar las ramas donde se desearía trepar a un niño, hijo, para alcanzar las estrellas. Contradictorio deseo de alejamiento es el viajar y viajar con el deseo de encontrar finalmente esa tierra donde no sentirse extranjero, para arraigarse en ella con avidez de encontrar el nuevo florecimiento. Un lugar parecido al nuestro, pero que no sea el nuestro, como si se buscara una nueva cosecha global de la nostalgia. Una generación de amantes globales muy diferentes a aquellos que solían ser al unísono, exaltados y trágicos, impedidos por la problemática de los requisitos migratorios, que conferían un carácter efímero a su romance, y los dotaba sin embargo de una libertad e intensidad particulares para ejercer el erotismo, sin las prevenciones del protocolo de clase, el familiar o el social, aunque amenazara la exclusión al término del encuentro. El desapego del concepto patria o nación, ya no entendido como traición al ancestro, sino empujado por la euforia de la migración a ratos forzada por razones económicas o bélicas, ha cambiado el panorama. ¿De qué materia está hecho el poeta que osado indaga sobre su naturaleza más íntima y se muestra al lector en su desnudez profunda? Canto al amor sensual, validación del amor por sobre la adversidad, los poemas de Citlaly cantan su euforia. A manera de sutil llamado a ser comprendida en sus motivaciones naturales, el amor mueve montañas, dice a su hijo en la dedicatoria, como una excusa humorística que quizá busque exculparla y salvarla del juicio en una sociedad aún conservadora en la que madre mata mujer, como he apuntado ya en una chirivita. Una sociedad en la que si bien el hijo preferencialmente pertenece a la madre durante su crianza, más tarde la madre pertenece al hijo, quien figura tras bambalinas como poderoso custodio frente a una nueva pareja. Epígrafe de Gonzalo Arango, deseo de eternidad y presencia límbica, noche, sueño, sin pretensión de porvenir. Es el presente, solo el presente lo que exige un vínculo así. Su carácter efímero exacerba el deseo de retenerlo en la memoria, por ello hay que escribirlo, hacer la crónica del encuentro paso a paso, describir el entorno, las coordenadas, los hechos. De nubes hubo un mar, un sol intenso, agua quemada y cielo. Zitlali no se toma trágicamente ese asunto del sexo. La sexualidad femenina ha perdido su carácter dramático y ganado legitimidad social gracias a las feministas de todo el mundo. Así han declarado las italianas de los ochentas. Dito, 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 orgasmo garantito. Cazzo, 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 orgasmo das trapazo. Dedo, 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 orgasmo garantizado. Cogida, 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 orgasmo maltratado. Padecer el resto de la vida por un amor frustrado es obsoleto y ella se lanza a la reivindicación del amor, el amor sin preámbulos ni futuro comprometido esta vez. Sol, en tu ombligo está la O con la que habré de ornar mi obsoleta oscuridad. Hay que volver a inventar el amor, nos recuerda al citar a Arthur Rimbaud en el epígrafo que parece remitirnos lo mismo a Nietzsche en su diosa muerto, si bien lo matamos para conquistar tan solo la locura. Quedará ahora una nueva generación de amantes satisfechos, pero desquiciados por desarraigo o desapego emocional. Lo que es claro es que se ha dado ya una atomización de las familias tradicionales, aquellas que hablaban de patria y herencia. La economía demanda la apertura de escenarios para el amor internacional, en el que no se sabe aún quiénes permanecerán en el territorio que nos vio nacer y quiénes más habrán de poblar en nuestro corazón ni por cuánto tiempo. ¿Qué es aquello que al nombrarlo desaparece? Parecería una pregunta formulada por la esfinge. Respuesta, el silencio, dice Citlaly. El desafío será ahora no caer en la rutina. Una vez más la economía y la guerra determinarán el amor posible. Disculpen, estoy un poco mal. Tengo un poco mal de la gargatada. Sí, que tome más agua, no se vaya aquí. De por sí, estoy yo a punto de felpar y luego aquí también, compañera. A ver, una pastillita. Dice, ¿qué es aquello que al nombrarlo desaparece? Parecería una pregunta formulada por la esfinge. Respuesta, el silencio, dice Citlaly. El desafío será ahora no caer en la rutina. Una vez más la economía y la guerra determinarán el amor posible. Surge un atisbo de tradición literaria cuyos orígenes podrían situarse nuevamente en el romanticismo alemán. Al hacer evidente la gracia, ésta se pierde, se profana. Filósofos de los ochentas buscaban una nueva estructura social inspirados en el trisoma de las plantas. Bulbos que brotan en una raíz sin relación jerárquica entre ellos. En la cual cada uno puede ejercer una influencia sobre los otros. ¿Quieres que alguien continúe en tu lugar? No. No, no es. Nadie trae un trago. ¿Quieres? Por favor. Pues sí, para que… Pues sí, porque se va… Está lastimando. Muchas gracias. De nada. ¿Y dónde termina? Ay, bueno, prepárense. Bueno, ¿dónde te quedaste nada más? Surge un atisbo de tradición literaria cuyos orígenes podrían situarse nuevamente en el romanticismo alemán. Al hacer evidente la gracia, ésta se profana. Filósofos de los ochenta buscaban una nueva estructura social inspirados en el trisoma de las plantas. Bulbos que brotan de una raíz sin relación jerárquica entre ellos, en la cual cada uno puede ejercer una influencia sobre los otros. Así, el amor contemporáneo supera las desventajas del sometimiento económico o del desconocimiento de la anatomía femenina capaz de despertar fantasías de vaginas dentadas durante el medioevo para liberar encuentro erótico del extravío y la ignorancia. Ahora se sabe a dónde ir y Citlaly canta su historia con la libertad lúdica al valerse de las vocales para hacer la gráfica literaria del encuentro. Una vez repuesto el impacto que debe haber sido el descubrir la preferencia de un dedo en lugar de el más engiesto miembro, el hombre ha aprendido anatomía y accede a esa discreta y explosiva zona aún envuelta en el misterio. El hecho ha dejado de ser territorio de poder y dominio únicamente masculinos. Desmitificado del protocolo, el merecimiento por abnegación o el amor por compromiso económico, social o legal o la misma violencia nominante, Citlaly canta y cuenta sin autocensura. ¿Dónde comenzó la historia? ¿Dónde se unieron los puntos? Elementos trastocados por la imagen, detenerte qué haría, detenerte no pudo, con su necesidad enorme de reinventar el amor. Buscar el centro en lo que tiene centros, más de uno, motivos de todos para besar animada por la atmósfera embriagante del entorno. De esa manera, es decir, Medellín o Alpajurra, como coordenadas para contar la misma vieja historia de siempre, una pareja en espera de la celebración de bienvenida, termine para encontrarse a solas. El parque de los pies descalzos es escenario para ver llover el sol. Todo se confabula para enamorarla, pero sobre todo la poesía hasta llevarlos a la simplicidad. Él se llama cielo, ella se llama cielo, da lo mismo, él la ha llamado montaña. Sólo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes, diría Violeta Parra. Extraño sin sentido, si el dejar la patria para viajar y viajar hasta encontrar sitio donde sea posible, al fin no sentirse extranjero, porque quizá la patria se encuentra en el amor donde quiera que se esté. Elevación introspectiva, sigue el vuelo del cóndor y afinca el peso carnal de la montaña en su propio cuerpo. Así describe regiones de manantial y delicias, geografía vegetal en la epidermis de oquedades profanadas, simplicidad reveladora, elogio y referencia. Mi señor, mi señor, lo llama sometida al amor. Siltrali juega con la poesía visual y así construye el mapa de su casa hecha de cruces de cementerio, como antesala de la pequeña muerte que conduce el fuego. Aquí reposar mis sueños, dice con humor macabro. ¿Acaso no es el mapa templo de los sedientos? Ferrer cae en el error común de afirmar que la noche cobija, cuando en realidad desnuda y curiosamente se disocia para poder contemplarse a sí misma a su lado, como quien abandona el cuerpo para contemplarse a sí misma desde el alma que para entonces parece haber perdido exhalada en cada beso. La noche con su capa negra de lentejuelas los cubrió, sólo yo pude verlos y supe lo que sentían, miré cómo en sus espaldas escribieron signos extraños en un alfabeto para ellos desconocido. La ha dominado el deseo de narrar, de escribir, el escenario y la anécdota y retener en el recuerdo la experiencia sin pérdida, evocación de los capítulos vividos, circunstancia y entorno, testigos presenciales del desafío liberador. El agua era helada, ardía la tierra bajo Kukulcán, nuestros cuerpos entrelazados, tu columna palpitante en la arcada y nosotros resistiendo la corriente. Baja el río y entre sus piedras, pequeñas charcas donde tú y yo entregados al sublime deseo olvidamos a los peregrinos que nos rodeaban hambrientos. Surge el deseo de que el árbol siempre lo sea y no muera convertido en mesa, silla o papel. El poema más largo es aquel que enuncia el itinerario de los besos en su recorrido por la geografía del cuerpo, recuerden que el libro se llama Besolario. Cuellos, labios, ombligo, ojos, pubis, frente, fuente, pozo, mina, cumbres, dunas, grietas, islotes, rada, meandro, frondoso bosque, blancas montañas. Hasta llegar al beso conceptual en la primera palabra de la mañana, en el último pensamiento de la vigilia, en las manos que surcan los deseos, en sus deseos transformados en sus dedos, en los dedos que se escriben en otras lenguas. Citlady, creacionista, se reconoce besosa, besucona, besada, besotina, besalinda, besolar. Ya la calma me absorbe, ora en mi sexo, ora en mi corazón, desde el centro está mi epidermis, todo es calma, canto, responso emplumado del verano. Bajo el amparo de la diosa blanca y rosas rojas para el baño ritual, se ha exacerbado el deseo. Yo sé, detrás de la mentira siempre hay verdad y al mirarte sembré destino, mis pies, se hicieron raíces y creció la arboleda. Más quedarán de todo aquello, sólo el faro y la sal. Besolario, amor al aire, libre aromado por viento cítrico. La corriente del río helado se llevará el asombro de los circunstanciales testigos. El sol, el viento y el agua se han confabulado para unirlos. Quizá se amaría a cualquiera que se pudiera besar en el Edén. Según la tradición judeo-cristiana, el mundo está hecho a partir de que se nombra. Según Joseph Kosut, el arte está hecho a partir de que se piense. ¿En cuál realidad se sitúan los nuevos amantes? ¿En la realidad virtual? ¿En la realidad material? ¿En la realidad literaria? ¿O en la evocación nostálgica? Besolario, una experiencia que dejará secuela de suspiros, con los cuales se intentará recuperar el alma. Besolario. Gracias, Leticia. Y gracias, David, que también nos hizo un favor de leer el texto. Bueno, bueno, pues ahora se toca. Gracias. 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 No, no, mi problema no es tanto del habla, sino de esto, pero vine preparado. A falta de braille o de perro, pues ya está. A lo mejor en una futura presentación ya vendremos con perro. Ya vendremos, sí. Bueno, esto que preparé para presentar el libro de mi muy querida amiga Citlaly Ferrer, y además, bueno, también antes de leerlo, pues sí, también es un gusto coincidir en esta mesa también con Leticia Herrera, con todos ustedes aquí. Pues ya son varios años, yo creo que ya hay varias décadas de por medio en que vamos coincidiendo desde aquellos tiempos. Tú recordabas la Feria del Libro de Minería hace muchos años, pero también hace muchos años que coincidimos en el taller de Don Edmundo Valadez, y aquí estamos cinco que asistimos y hemos sobrevivido y sobrevevido todos estos años. Pero bueno, paréntesis aparte, regreso pues aquí al asunto de la presentación. Bueno, esto lo titulé para remitificar el mundo. ¿Acaso la afirmación de la que da cuenta el título sea la finalidad de la poesía en estos tiempos actuales, marcados por inercias cosificantes que tienen su origen en la forma de producción capitalista y su veneración fanática por el mercado? Solo existe aquello que puede reducirse a mercancía, a objeto. De lo anterior se desprende que de igual manera se nos imponga una forma de conocimiento de la realidad, una epistemología dominante, el racionalismo, que plantea una relación de poder con aquello otro a lo que pretende interpretar. Quien conoce de este modo se asume como sujeto observante, activo, dominador de la realidad a la que reduce a objeto de estudio, materia inerte, pasiva, dominada. Una distancia se abre entonces entre este tipo de cognoscente y el resto del mundo, entre ellos media una herida y quien se incinde de la realidad fatalmente terminará incindido de sí mismo. ¿Qué sombras nublarán su conciencia? ¿En qué laberintos de ideas, de premisas sólidas, con proporciones geométricas, extraviará sus pasos? Quizá perciba apariencias a las que le atribuye condición de realidad inobjetable. Quizá solo vea proyectada su imagen interna sobre ese otro o lo otro ante quien se asume con pretensión desmedida, con soberbia. La poesía es distinta, busca y establece vínculos de afinidad, de semejanza con lo otro, con los otros. No pretende conocer desde la distancia que otorga poder y produce dolor. Se aproxima a la realidad, la sugiere, la evoca, la invoca. Al trazar analogías descubre relaciones con seres y ámbitos en apariencias distantes e irreconciliables. La poesía une lo interno con lo externo, el adentro con el afuera. Poesía, dialoga con el mundo, lo dota de sentido con su mirada sonámbula y sabe que las partes que integran ese mundo son un todo. Son vida que se vincula con otras formas de vida. El uno y el universo, más allá de las apariencias, confluyen, laten con un mismo pulso. Para la poesía, el mundo jamás será una cosa. En Besolario, de Citlal y Ferrer, hay poesía. La hay gracias a que la autora aborda sus temas, entre los cuales el amoroso destaca, con un tratamiento que no se limita a las formas más frecuentes, más convencionales, y experimenta al tiempo que se remite a nuestra tradición poética. Todo afán innovador que no tiene estas características, exhibe puerilidad no exenta de soberbia. No es, por supuesto, el caso de Citlal y todo lo contrario. Su voz poética deja ver madurez, oficio y la decidida intención de llevar el lenguaje a nuevas posibilidades expresivas. Esta finalidad la cumple Citlali desde distintas vertientes. Una de ellas es la recurrencia a asociar el lenguaje literario con el plástico, como en gravitatoria, en invención e inventiva, tres poemas del libro que presentamos ahora. En el primero de ellos, la autora describe y recrea el castillo en los Pirineos, en los otros, la invención colectiva, los tres cuadros de René Magritte, el mismo que con su pipa que no es y sin embargo es, formuló de un modo sintético y contundente la contradicción entre arte y capitalismo. En La Silla, otro poema de Citlal, también hay referencias y aproximaciones a las artes plásticas. No con un autor surrealista, sino con quien formulara los preceptos del llamado arte conceptual, como ya indicó Leticia en su exposición, el filósofo y pintor estadounidense Joseph Kossuth, cuya pretensión de que el valor de la obra radica más allá, perdón, cuya pretensión de que el valor de la obra radica más en su formulación que en su realización objetual, se convierte en el poema de Citlali, en un juego donde la palabra converge con la imagen. Este recurso nos remite también a los caligramas, no sólo de Apoliner y nuestro José Juan Tablada, sino también, y quizá de una manera más clara, por su dosis de humorismo, a los artefactos de Nicanor Parra. Pero el humor no sólo lo expresa Citlali en su poesía por medio de la relación referida, también se encuentra cuando incursiona en lo breve, en el verso de una o dos líneas que cuando afirman remiten a las greguerías de Gómez de la Serna, cito, Montaña, así solía llamarme, desde mi falda emprendí a la escalada, o cuando interrogan a las preguntas de Neruda, vuelvo a citar, ¿acaso no es la cama, templo de los sedientos? Pocas veces convergen con tanto tino, humor, deseo y poesía. Pero más allá de sus aspectos formales, Besolario es un libro que se singulariza por celebrar el amor, lo que implica concebirlo como una ceremonia, como un rito, título del siguiente poema. Ella quiso recorrerte, reconocerte, repasarte, retenerte, traspasar las fronteras de la piel y el deseo. Fin de la cita. Y cuando se transciende esos límites, cuando el amor es la puerta para acceder a dimensiones más amplias de la realidad, aquellas donde el yo y lo otro no son sino un solo ser en común, hay entonces erotismo. Por eso al amado se le nombra, como lo hace Citlaly Ferrer, asociado con la naturaleza. Besos en tus cumbres, besos en tus dunas, besos en tus grietas, besos en tus islotes, besos en tu rada, besos en tu frondoso bosque, besos en las crestas de tus montañas blancas, besos en tu bahía abandonada, besos en la sal de tu meandro. El amor, asumido en estos términos, es lo que Walter Benjamin llamaba una iluminación profana, epifanía, revelación que descubre y otorga sentido a la existencia convertida así en vida. En tal nivel de experiencia, lo sagrado entra en juego. Quizá, por esta razón, en besolario, son recurrentes los árboles, laurel, manzano, ciruelo, mandarino o aquel, cito, donde trepan los niños cuando quieren alcanzar las estrellas. Y esto es así porque el árbol, en tanto símbolo, configura un eje del mundo, un vínculo entre el inframundo, la realidad inmediata y la celeste, representadas por las raíces, el tronco y las ramas, respectivamente. La extensión de la fronda se asocia a las cuatro regiones del cosmos. Todo árbol es un templo. La extensión de la… todo árbol es un templo. En los poemas de Citlal y Ferrer son presencias que alimentan la evocación, el sueño, el juego erótico. Más aún, comparte su identidad con la del poeta, con la de la poeta, perdón, cito. Mis pies se hicieron raíces y creció la arboleda. Besolario es un libro donde su autora busca y encuentra recursos expresivos audaces para dar cause a su amorosa fascinación ante el mundo. Una lectura no sólo atenta, también abierta, creativa, que rompa las inercias del lugar común y la frivolidad. El desafío vale la pena, es gratificante. Las palabras de la poeta nos permitieron recorrer y reconocer otros senderos y otros cielos. Mil gracias, Citlal. Pues muchas gracias a los dos. Bueno, creo que se queda uno… A mí no se me fue la voz, pero sí se me fue la conciencia, creo que estoy ahora como un poco en otro lado. Al principio de la presentación yo tenía pensado decir que en la mesa faltaban dos personas, pero lo puedo decir todavía, nos faltan aquí nuestro querido Max Rojas y también nos falta Marco Fons, creo que hubieran estado bien aquí en la mesa, también hubieran aceptado seguramente venir. Ahora nosotros los vamos a alcanzar, o sea, ellos se adelantaron, pero nosotros los vamos a alcanzar, en algún momento nos vamos a volver a reunir. Sí, pero yo todavía… Ella, tú no te quieres… pero sí te quieres reunir con ellos. Bueno, pero con esa tos, pero con esa tos querida, esa tos como de influenza o como de mosco, no sé qué mosco la habrá picado, no, no es cierto. Pero bueno, yo no sé si hay un libro abierto o lo abro, pero alguien hágame el favor porque yo lo voy a destazar. Ay, muchas gracias. Entonces, bueno, ya se sabe que los autores leen todo el libro y luego ya no hay nada que comprar porque ya lo leyeron todo y dices, ¿para qué lo compro si ya me lo leyeron? Entre los presentadores y el autor ya… Pero bueno, yo nada más quisiera leer uno, también decir que en la mesa, bueno, faltan esos dos poetas, pero en el país falta mucha gente. A veces a los autores nos dan ganas de hacer voto de silencio porque la literatura no los trae de vuelta. Ojalá que la literatura los trajera de vuelta. Yo voy a intentar leer. Me gustaría leer el de Bajo el laurel. Digo, ahora que estuve caminando por mi vieja ciudad de México, recordando otros tiempos, que finalmente la vida en Morelos, en el pueblo de Aguatepec, pues se filtró en la literatura y por eso también aparecen ciertos árboles como el laurel. Bajo el laurel. Deja que pronuncie la línea de tus labios mientras madura la vida en tu mirada. Aquí, protegida por su espléndido follaje, suspendo mis pensamientos y me entrego al canto vespertino de las aves. Si pudieras verme, silente, silentina, silentosa, trato de encontrar rumbo, pero esta quietud no tiene certezas. Bebo el paisaje y me embriago, soy viento despeinando tus cabellos. Quiero dormir en el silencio abierto y sosegado de tu nombre. Ser tu agua fresca, cielo, alba y aurora. Aquí, bajo el laurel, en la calma más entera, me despojo de mis ataduras, los pájaros anuncian el desplome de la tarde. Su canto es la definitiva sentencia. Ya la calma me absorbe, ora en mi sexo, ora en mi corazón, desde el centro hasta mi epidermis, todo es calma, canto, responso, emplumado del verano. Gracias. Aplausos. Aplausos. Pues, qué bonito se siente verlo ya, así el libro impreso, y ojalá que lo quieran leer. Tiene, la cuarta de forros, la escribió otro querido amigo, Rogelio Guedea, poeta y narrador, al cual admiro y respeto mucho. Ah, dice que, Marco Tulio que lea Manantial, bueno, va Manantial. La grieta se abrió, ante mí todas, ante mí todas tus delicias, nuestros cuerpos tendidos sobre la roca, donde fluye el Manantial de la existencia. Me arrastré hasta tu orilla, y me dejé ir, enredadera creciente, anhelo. Me vi en tu piel, imagen repetida de tu ser. Todos mis orificios profanaste, te aguardaban, mi señor, mi amado señor. Bueno, a mí me gusta una paradoja, bueno, en general me gustan las paradojas, voy a leer paradoja. La entrada es por la salida, la entrada es por la salida. Oigan, pues, también quiero agradecer públicamente al maestro René Aviles Fabila, que no está aquí, lo estuve buscando como desesperada, pero bueno, espero que le hagan saber, que le agradecí públicamente, el maestro René, desde hace muchísimos años, me ha demostrado que tiene confianza en lo que escribo, y eso siempre se lo voy a agradecer. No todos los editores son así. Entonces, le agradezco públicamente, también le agradezco a David, que ahora no anda en su patín del diablo motorizado, ahora lo encontré a pie, pero también, y a Lili nuevamente, y a ustedes dos, que gentilmente escribieron estos textos, tan serios y profundos sobre el besolario, ojalá que lo compren y que lo quieran leer. No sé si quieres decir algo más. que Citlaly se los puede dedicar sin costo adicional, además. Bueno, solo por hoy la firma será gratuita. Pues nada, pues no sé si quieran preguntar algo, o quieran decir algo. ¿Dónde estás en el río? Ah, en el río. Sí, creo que es el de, el de piedras. Es que me pide la maestra Leticia que si puedo leer uno, bueno, vamos a leer uno. El de, el del río. Es este, el de quebrada. Quebrada de piedras blancas. El agua era helada, ardía la tierra bajo Kukulcán, nuestros cuerpos entrelazados, tu columna palpitante en la arcada, y nosotros resistiendo la corriente. Estuve viva, plena, entre tus fuertes brazos, mi señor. ¿Cómo no rendirme si estuve cautiva? ¿Cómo parar si llevaba prisa? Bajo el río y entre tus piedras, pequeñas charcas donde, tú y yo entregados al sublime deseo, olvidamos a los peregrinos que nos rodeaban hambrientos. A mí me gustaría terminar con uno que es así verdaderamente, se llama chateo. Me gustaría, bueno, es una pareja que está chateando y dice, está aquí señalado con, uno aparece con negritas y el otro aparece en letrita normal, y entonces dice, o lo leemos entre, bueno, me gustaría tanto sentirla, mírala, dale, y tú, ya casi, ay, toma, y más abajo, distancia no es frontera si habitamos el mismo sitio. Bueno, no sé, para aquellos que conocen del chateo y del mundo cibernético, quizá les recuerde algo. Pues muchas gracias por venir y que México haga la diferencia, que sí nos podamos convertir en un pueblo de lectores y de lectores. Así terminó esta noche mi presentación aquí en la Feria del Libro, muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Letras Universales, Mentes en Expansión. Letras Universales,